Bueno, muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta, a su clase en el libro de Romanos. Vamos a comenzar con una oración y empezamos la clase de la noche de hoy. Padre Santo, Señor, a tu presencia venimos en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia. Te pedimos que por favor nos perdones de todos nuestros pecados, nos limpies de toda maldad y que esta clase, Señor, te traiga gloria y honra y que para nosotros sea de bendición. Ayúdanos a entender tu palabra y, por supuesto, ayúdanos a comportarnos de acuerdo a ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El apóstol Pablo había dicho que el conocimiento envilece. Estamos hablando de que a veces obtenemos tanto conocimiento y nuestra cabeza crece en proporciones inadecuadas, se exalta el corazón y, por ende, trae un mal a la persona tener mucho conocimiento cuando ese conocimiento no está balanceado con amor. El amor edifica, el conocimiento no edifica. Mucho amor sin conocimiento también puede hacer daño. Yo he conversado con madres que porque tienen tanto amor a sus hijos, ese hijo tiene 45 años y todavía ni siquiera ha salido a trabajar. Pero es porque lo quiere tanto que lo quiere tener en la casa y hay que tener cuidado con él. Ahí tiene que aplicar sabiduría, ¿verdad? Conocimiento. Tiene que sacarlo del nido para que se haga hombre. Es lo mismo, no puedes decir, ¿sabes? Que conocimiento por sí solo no es suficiente. Y yo quiero que el Señor nos ayude, que a medida que estemos estudiando su palabra, que nos dé conocimiento bíblico, pero que nos dé un corazón ante él con un deseo no solamente de conocerle, sino de actuar de una manera que corresponda a ese conocimiento. Para mí me parece que eso va a ser lo más importante que el Señor puede hacer con nosotros a través del estudio de la palabra. Y mi experiencia me indica que hay personas que dicen conocer al Señor, pero su comportamiento niega lo que están diciendo con la boca. Dios quiera que cuando salgamos de aquí hayamos aprendido algo del Señor, que nuestro comportamiento haga que la gente diga, ¿tú estás saliendo de una clase bíblica por casualidad? Porque es un comportamiento santo. Hoy vamos a estudiar desde el versículo 18 del primer capítulo de Romanos hasta el versículo 23. En el título puse 24, pero en realidad vamos a ir hasta el verso 23, no hasta el 24. Y para eso lo vamos a leer y luego lo vamos a ir analizando poco a poco. Y dice de esta manera el apóstol Pablo en esta carta a los romanos, en el primer capítulo, versículo 18. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorifican como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extravieron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y los reptiles. Ahora bien, regresamos al verso 18. Ciertamente la idea de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con maldad obstruyen la verdad. Eso lo conversamos la semana pasada, ¿cierto o falso? Pero que si vinieron a la clase pasada, estoy casi seguro de que lo vieron. Y nos damos cuenta cómo la maldad del hombre, a través de la historia, ha sido juzgada por Dios. De hecho, el estudio que transmitimos la semana pasada se cortó y por gracia divina aparecieron dos cortos estudios. Creo que uno de 15 o 16 minutos y otro de 17. Primera y segunda parte. Yo quedé sorprendido. Yo pensé que la segunda parte no había salido, pero le doy gracias a Dios de que sí salió. Pero lo que ya hemos estado estudiando en esa oportunidad es que a través de la historia, el hombre se ha ido cada vez comportando peor. Entonces, desde el sexto capítulo de Génesis hasta el capítulo 9, nos damos cuenta de que Dios mandó un juicio sobre la humanidad, destruyendo a todo el mundo y a todos los seres vivientes que moraban sobre la tierra, no los peces. Y salvó de la humanidad, salvó a un hombre llamado Noé, a su esposa, a sus tres hijos, a sus tres nueras, y a partir de ellos pobló nuevamente todo el planeta. ¿Cierto o falso? Ok. Y luego también vimos cómo en un poblado llamado Sodoma, en una región donde habían varias ciudades, el comportamiento era muy malo. Ustedes conocen la historia de Sodoma y Gomorra. Dios mandó del cielo fuego que terminó consumiendo a la ciudad y a todas las personas que habitaban allí. Una vez más, por la misericordia de Dios, se salva un hombre llamado Lot, su mujer y sus dos hijas. Y estos son ejemplos de los cuales luego habla el Nuevo Testamento, diciéndonos, mira cómo Dios juzgó al mundo que se portó mal. Dios va a volver a juzgar al mundo, pero nos dice que no lo va a juzgar con un diluvio, sino que lo va a juzgar con fuego. Hoy en día, se continúa haciendo una obstaculización o un intento de obstruir la verdad. Lo vemos todos los días, si ustedes ven ciertos medios de comunicación, se van a dar cuenta que la verdad procura ser obstaculizada. No vamos a entrar en aspectos políticos porque no hace falta, pero lo que usted escucha en un medio de comunicación con respecto a otro no siempre dice lo mismo. Pero existe una verdad. ¿Y quién es el que la está diciendo? Bueno, yo opto por pensar que en realidad el que conoce verdaderamente la verdad es Dios. Y la palabra de Dios nos da verdad. Y tristemente, a través de la historia, se ha procurado muchas veces sesgar esa verdad o cortar esa verdad y no permitir que todo el mundo la entienda. Hay una verdad en el capítulo 1 del Génesis. En el primer verso dice lo siguiente, al principio Dios creó el cielo y la tierra. Eso está en su Biblia, ¿no? ¿Cierto o falso? Sí está. Primer capítulo. Así es como comienza la Biblia, o estoy equivocado. Porque si así es como comienza la Biblia y eso es verdad, entonces, ¿por qué ocurre un caso como este aquí en los Estados Unidos? En 1963, la Corte examinó las leyes de Maryland y de Pensilvania y declaró que los ejercicios y las instrucciones religiosas en las escuelas públicas violaban la Constitución. Y por ende, lo que anteriormente se enseñaba como una verdad, decían a los niños, abran sus Biblias en el libro de Génesis. Vamos a leer el primer verso. Todos los niños habrán dicho de manera conjunta, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Dios creó. Ok. Es una instrucción dentro de las escuelas. Pero a partir de ese año, la instrucción pública en los Estados Unidos prohíbe que se vaya enseñando eso. Entonces, ya no se permite enseñar en las escuelas públicas de los Estados Unidos del Norte de América que Dios creó al hombre en su imagen y semejanza. ¿Qué es lo que se enseña? Evolución. Se enseña la evolución. Que desde antiguos primates, poco a poco, fueron perdiendo su pelambre, sus pelos, fueron caminando de manera más erguida hasta que se convirtieron en hombres. y por supuesto todavía conseguimos primates. Ese es un problema para los primates porque nunca evolucionaron. Ellos siguen estando aquí. Pero esto es lo que se enseña. Eso es problemático a nivel bíblico. O la Biblia dice la verdad o la Biblia no dice la verdad. Entonces, hoy por hoy enseñan a través de la ciencia que el hombre vino como el resultado de una explosión en el espacio hace billones de años y que esta explosión se le conoce científicamente con el nombre del Big Bang, o sea, la gran explosión. Y buscando información con respecto a esto, conseguí lo que una pequeña partícula hubiese dicho de dónde proviene. Pero repentinamente e impulsadas por una explosión causada por la gran cantidad de energía contenida en el punto donde estábamos, todas las partículas hemos salido disparadas. Así, nos hemos comenzado a separar y nos alejamos unas de otras. Ustedes pensarán, bueno, pero eso es ridículo. Una partícula, ¿cómo puede razonar que eso ocurrió? Pero si eso es verdad, ¿qué somos nosotros? No somos más que partículas porque estamos compuestos de átomos, ¿sí o no? Y eso sería un átomo. Un átomo que va a viajar a través del universo sin ninguna razón de ser, simplemente en alguna oportunidad se calcula, se estima que eso fue hace más o menos, algunos dicen que fue hace 14 billones de años, otros dicen que puede ser hasta 40 o 60 billones de años porque, creo que nadie a la final sabe cuánto tiempo porque no lo pueden medir, pero dicen que supongamos que fue en el año 0 ocurrió el Big Bang y esas partículas comenzaron a viajar por todo el universo y de alguna manera milagrosa dejaron de ser inertes o dejaron de ser inorgánicas para convertirse en orgánicas, o sea, dejaron de tener vida para tener vida. Entonces, leer lo que leímos con anterioridad, una partícula que dice hubo una explosión y nos alejamos la una de la otra, cualquier persona dice eso es una tontería pero pensar que después de 14 o 60 billones de años nosotros las partículas evolucionadas podemos hablar al respecto e inclusive enseñarlo con PowerPoint no es tontería. Pero no solamente el mundo niega lo que Dios ha revelado en los primeros capítulos del Génesis algunas denominaciones cristianas también lo niegan y digo algunas denominaciones porque aunque yo menciono una en este caso porque conseguí un artículo no dudo que hayan más entonces no estoy apuntando el dedo en particularmente de manera singular o particular con respecto a ninguna denominación fue el artículo que conseguí y le digo de antemano que pueden haber más esto lo conseguí en la internet fue creado por el señor George Sim Johnson y pertenece esto a una página católica dice ¿Cómo leer los primeros capítulos del Génesis? La incomodidad con respecto al Génesis no se ha restringido a las clases educadas según el famoso sacerdote y trabajador francés Abe Miconiao el aparente conflicto entre la ciencia y el relato de la creación en seis días promovía el ateísmo entre los pobres de manera más efectiva que cualquier injusticia social la evolución darwiniana es un ingrediente principal de esa ciencia también lo es el modelo del Big Bang el universo forma de manera más verosímil que los cosmos tienen mil de millones de años y no miles de años el artículo continúa si ustedes llegaran a notar ese nombre ustedes lo pueden seguir buscando pueden hacer nota y pueden leerse todo el artículo es interesante pero la conclusión final de eso es que si uno entiende el Génesis de la manera más sencilla como que verdaderamente Dios creó el mundo en seis días y el séptimo descansó no vamos a lograr entender en realidad como la ciencia y la Biblia se compaginan y no se niegan la una a la otra bueno es que la ciencia no niega la Biblia ni la Biblia niega la ciencia lo que la Biblia niega es aquello que no es ciencia que se ha venido enseñando como si lo fuera el decir que los monitos se les cayó el pelo y comenzaron a hablar español o inglés o francés es mentira no es ciencia ¿por qué? porque nunca se ha visto nunca ha ocurrido y no va a ocurrir porque no es real entonces como les digo el artículo es interesante pero vamos a ver qué dice la Biblia si una persona cree que la ciencia es más importante que lo que dice la palabra de Dios esto es lo que va a pasar Mateo 6 22-23 dice el ojo es la lámpara del cuerpo y por lo tanto si tu visión es clara todo tu ser difundirá disfrutará de la luz pero si tu visión está nublada todo tu ser estará en oscuridad y si la luz que hay en ti es oscuridad qué densa será esa oscuridad si no aceptamos que la palabra de Dios nos dice la verdad con respecto a nuestro origen y de dónde venimos y por qué estamos aquí entonces vivimos en tinieblas y por ende no podemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios se nos hace imposible porque no podemos reconocer cuál es esa voluntad si la vemos no la creemos y por ende no podemos vivir de acuerdo a ella no es igual que una persona tenga en su mente y en su corazón un conocimiento de que esa persona proviene de Dios está en este planeta por un tiempo y para una razón y cuando se cumpla ese cometido que Dios tiene para esa persona va a partir de este mundo para estar en su presencia y disfrutar de él eternamente a una persona que piense que está aquí por casualidad que sus padres no eran más que una vez más monos que perdieron la pelambre y aprendieron a hablar que no hay razón de existir y que cuando se muera se convierte en fertilizante no puede vivir de igual manera no puede tener gozo no puede tener esperanza de hecho lo que hay es una gran desilusión había un un filósofo de nombre Nietzsche y él decía al hombre lo que le queda es determinar por qué no suicidarse porque este hombre hablaba desde el punto de vista de un ateo y decía si estamos aquí sin motivo si Dios no existe entonces para qué vivimos si sabemos que la vida es sufrimiento y si la vida solamente es sufrimiento para que luego no haya más nada lo que nos queda determinar es cuánto tiempo vamos a sufrir por ende la última pregunta que el hombre tiene que hacerse es ¿cuándo me voy a suicidar? por cierto hasta donde yo sé Nietzsche no se suicidó Nietzsche vino luego al entendimiento diciendo ¿sabes qué? tiene que haber un Dios se cambió su postura inclusive la lógica le indicaba él tiene que haber un Dios esto ocurrió hace ya 21 años atrás ahí está la fecha y esto fue el asalto de las escuelas en Columbine unos niños que solían pensar que ellos no habían no había razón de existir y por ende matemos a otros niños y luego nos quitamos la vida eso fue exactamente lo que hicieron porque ese es el resultado de creer que Dios no existe si Dios no existe a la final entonces no hay razón para amar y servir a otras personas no la hay nos podemos inventar mil razones pero no hay una razón real que nos permita hacerlo en Romanos capítulo 6 versículo 13 dice no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia al contrario ofrezcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia ¿por qué? ¿por qué el apóstol dice esto? bueno porque si Dios si existe entonces existe para nosotros una razón de ser y esa razón de ser no es que nuestro cuerpo haga cosas que no deben hacerse que serían obras de injusticia dice al contrario como si existe una vida entonces vivan como que ustedes por la gracia de Dios han vuelto de la muerte a la vida ahora presenten sus miembros los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia diciendo con eso de una manera sencilla pórtense bien y hagan lo que Dios manda porque si hay un propósito para vivir bien entonces yo estaba buscando lo que pudiese ser una progresión lógica si Dios no creó el mundo en seis días como lo dice la Biblia entonces ¿por qué hay ciertos pasajes como en Éxodos capítulo 20 versículo 11 y capítulo 31 versículo 17 que dice que si lo hizo vamos a esos capítulos vamos a verlo vamos a ver qué es lo que dice libro de Éxodos porque no basta que Dios se lo enseñe si no lo buscamos no sabemos si es real lo que les estoy diciendo pero en el Éxodos capítulo 21 versículo 11 aquí es cuando Dios le está dando al pueblo de Israel las leyes entonces le dice lo siguiente de hecho vamos a tomarlo desde el verso 8 para que tenga más sentido dice lo siguiente acuérdate del sábado o lo que llaman el Shabbat o el séptimo día el día de descanso para consagrarlo trabaja seis días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios no hagas en ese día ningún trabajo ni tampoco tú ni tu hija ni tu esclavo ni tu esclava ni tus animales ni tampoco los extranjeros que viven en tus ciudades acuérdate de que en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra el mar y todo lo que hay en ellos y que descansó el séptimo día por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo eso lo vuelve a repetir en el capítulo 31 versículo 17 y cada día o cada vez que el pueblo de Israel celebra el día de descanso el día sabático era un recordatorio de que Dios los había creado así como había creado toda la humanidad vamos a seguir la lógica si Dios no creó a Adán según lo que indica el Génesis en el primer y segundo capítulo entonces primera de crónicas capítulo 1 versículo 1 miente ¿por qué ustedes piensan que digo yo eso? vámonos a primera de crónicas capítulo 1 verso 1 es un verso y es chiquitico súper fácil de leer está después después de segunda de reyes pasamos el segundo libro de reyes vamos al primer libro de crónicas y y dice Adán Zed Enos tres nombres nos da en el libro de crónicas ¿por qué será eso? bueno porque el libro de crónicas era para poder establecer el origen de todas estas tribus de Israel y luego por supuesto encaminarse a apuntar hacia la tribu de Judá pero comienza diciendo al principio Adán Zed Etnoz Caín Malael Jared Etnoc Matusalén Lamec Noé Tristemente hay muchas personas dentro de la comunidad cristiana que piensan que esos nombres son simplemente nombres que están colocados allí por ninguna otra razón porque en realidad estas personas no existieron pero si no existieron tenemos graves problemas porque en Lucas capítulo 3 versículo 38 nos da la genealogía de Jesucristo y en esa genealogía que nos da en Lucas nos va a llevar precisamente por esos nombres que yo les acabo de mencionar pero no lo dice en la manera contraria no dice que Jesucristo es descendiente de Noé que es hijo de Lamec que es hijo de Matusalén que es hijo de Noh que es hijo de Jaret que es hijo de Malalel que es hijo de Cainán que es hijo de Noh que es hijo de Zed que es hijo de Adán que es hijo de Dios Lucas que hoy por hoy muchas personas lo consideran como un gran escritor histórico antiguo por supuesto no puede estar escribiendo verdades si estas personas no existieron por ende si Adán no existe no hay ninguna razón de pensar que Jesucristo proviene de Adán ¿cierto o falso? en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 14 nos dice que el pecado reinó desde Adán hasta Moisés pero Pablo ¿de qué estás hablando? si Adán nunca existió si el segundo capítulo primero y segundo capítulo del libro de Génesis no es verdad Adán nunca insistió por ende no hay razón de que el mundo haya caído en pecado por culpa de Adán por ende por lógica no hay razón de pensar que un hombre llamado Jesucristo Dios hecho hombre vino a destruir la obra que comenzó desde el pecado de Adán estas cosas hay que entender la lógica porque de lo contrario aceptamos lo que nos dicen sin pensarlo y nos damos cuenta entonces que la Biblia no tiene sentido sin Adán no hay Eva y sin Eva tampoco entonces tiene sentido lo que Pablo le escribe a Timoteo en su carta primera de Timoteo capítulo 2 versículo 13 y versículo 14 lo podemos leer esto nos ayuda verdaderamente a tener más más respeto por lo que dice la Biblia porque lo contrario si estas cosas no son ciertas entonces ni siquiera para qué la leemos versículo 13 dice de segundo capítulo de primera de Timoteos porque primero fue formado Adán y Eva después además no fue Adán el engañado sino la mujer y ella una vez engañada incurrió en pecado ustedes creen que Pablo creía verdaderamente que Dios creó Adán y que Adán no fue engañado por la serpiente dígame sí o no Pablo lo creía y Pablo también creía que Eva viene como resultado de haber sido engañada a caer en pecado eso es lo que está diciendo Pablo si Pablo no cree que esto sea verdad entonces ¿por qué lo dice? y si lo dice y cree que es verdad ¿cómo se dejó engañar este hombre de tanto conocimiento? ¿y para qué él escribe esta carta engañando al pobre Timoteo que es un pequeño pastor? ¿por qué le miente Pablo a Timoteo? porque no le está mintiendo sino que es verdad y por ende se lo escribe si no hay Adán no hay Eva entonces tampoco hay Caín y Abel que ese sería el cuarto capítulo del libro de Génesis entonces no tiene sentido en la carta de Mateo versículo 23 que nos habla de Abel nos menciona Abel lo mismo que en Lucas 11 51 Hebreos 11 4 y Hebreos 11 12 24 en todos esos versos nos habla de este hombre llamado Abel como que Abel verdaderamente fue un hombre justo descendiente de Adán ¿qué les quiero decir yo con esto? las cartas que les acabo de mencionar si deja de existir Noé entonces tampoco están los descendientes de Noé que por cierto la Biblia habla que todos nosotros somos descendientes de Noé no hay forma entonces de entender ni los evangelios ni las epístolas y por ende la Biblia pierde el poder que tiene y su autoridad porque de ese cuenta solamente con respecto a los libros que les acabo de mencionar tendríamos que eliminar prácticamente todo el Génesis porque el Génesis nos habla de los descendientes de Noé pero si no hay Noé pues no hay razón de leer el Génesis si no hay Génesis tampoco tenemos entonces una razón para leer Éxodo no hay nada que podamos verdaderamente entender con respecto a los evangelios porque si Jesucristo no desciende de Adán ¿de dónde viene? entonces lo que les quiero decir con esto es tan importante que estas cosas sean ciertas y que se expliquen y que se enseñen porque de lo contrario lo que están enseñando las personas es mentira no tiene sentido que se lea la Biblia continúa allí en el primer capítulo de Romanos versículo 19 dice me explico palabras de Pablo lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos pues él mismo se lo ha revelado porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios es decir su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que él creó de modo que nadie tiene excusa lo que podemos conocer de Dios lo conocemos porque Dios nos los ha revelado aun cuando Dios como tal el Padre Creador es invisible o sea pero como podemos nosotros entender a un Dios invisible bueno él nos ha revelado su eterno poder aquí están las palabras que utiliza su eterno poder y su naturaleza divina cuando el hombre mira los cielos los cielos hablan con respecto al poderío de Dios dan testimonio que Dios es real y que eso no surgió de la nada y después cuando miras las otras cosas creadas por Dios con las cuales podemos relacionarnos las plantas el agua crecimiento de la fruta los animales y otro ser humano entendemos lo que son afinidades amor inteligencia cosas que solamente Dios nos puede revelar por ende entendemos a través de lo que Dios creó que existe un Dios que es todopoderoso para poder crear y que también es personal porque nos ayuda a entender que podemos tener relaciones con las personas las plantas no pueden entender todas estas cosas cuando tienen relaciones con otras plantas pero no pueden entender esto así que Dios nos da un conocimiento para que también podamos relacionarnos con él lo que podamos entender de Dios Dios nos lo revela mira que cosa tan linda cuando una persona ve una criatura como esta y que sea capaz de decir esa criatura no significa nada porque en realidad no tiene sentido que exista y provino de la nada ustedes en su corazón yo sé que ustedes dicen eso es imposible ¿quién no ve eso y no tiene un deseo en su corazón de levantarlo cuidarlo cierto o falso? cuidar de ellos si alguien viene a hacerle daño a una criatura como esta ¿cómo se sienten ustedes? no se sienten mal y dicen no le hagan eso déjame yo la cuido yo la protejo bueno ese amor que existe en el corazón por esas criaturas obviamente es porque hay una razón de ser ese amor Dios nos lo ha puesto para que seamos capaces de amarnos los unos a los otros y dice a pesar de haber conocido a Dios no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se extraviaron en sus inútiles perdón inútiles razonamientos y se les oscureció su entendimiento el entendimiento se oscurece mientras más rechazan a Dios más perverso se va poniendo el hombre y yo estaba pensando en un barco que se queda sin brújula en una noche oscura y que no tiene un faro que lo pueda guiar imagínese en la oscuridad sin brújula no saben que dirección está yendo no hay ni siquiera estrellas para guiarse y dice bueno no importa tan pronto como yo vea la luz del faro en esa dirección me voy a encaminar pero tampoco hay faro y así es el pensamiento del hombre que se ha alejado de Dios aunque afirma ser sabio se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal de las aves y los cuadrúpedos y los reptiles aunque afirmaban ser sabios se volvieron necios Salmo 14 dice solo los necios dicen en su corazón no hay Dios ellos son corruptos y sus acciones son malas no hay ni uno solo que haga lo bueno el hombre se ha vuelto necio cuando dice que Dios no existe y en Deuteronomio 4 15-20 dice lo siguiente el Señor el día en el que el Señor les habló en Oreb en medio del fuego ustedes no vieron ninguna figura por lo tanto tengan mucho cuidado de no corromperse haciendo ídolos o figuras que tengan forma o imagen de hombre o de mujer o de animales que caminan sobre la tierra o de aves que vuelan por el aire o de reptiles que se arrastran por la tierra o de peces que viven en las aguas bajo la tierra de lo contrario cuando levantan los ojos y vean todo el ejército del cielo es decir al sol la luna y las estrellas pueden sentirse tentados de postrarse ante ellos y adorarlos estos astros se los ha dado el Señor el Dios de ustedes a todas las naciones que están bajo el cielo y si no saben para qué lo dio Dios dice que yo te di todos estos astros la luna y el cielo para que rija la noche y el día las estaciones y las semanas si tienen un propósito y es ayudarnos a establecer tiempos inclusive para la cosecha pero cuando hablamos en el capítulo 21 del libro del apocalipsis nos damos cuenta que ya cumplieron su propósito y por ende lo que queda es que el brillo del Señor y de Jesucristo iluminan la tierra porque ya no les hace falta ni sol ni luna ya se acabó eso de temporada porque la cosecha ya no hace falta ya existe solamente la eternidad y con eso se acaba la clase porque creo que se me acabó el tiempo entonces por ahí estaba a punto de tomar una nota mi hermana estaba a punto de tomar nota allí tristemente el hombre se alejó de Dios se le oscurece su entendimiento ahora camina como un ciego en el medio de la noche en un cuarto oscuro atienta sin saber en qué dirección va y como en su corazón saben que existe un Dios pero optan por no glorificarlo entonces comienzan a glorificarse a sí mismos claro unos optan por crearse estatuas y empiezan a orar dioses que no existen son cosas demoníacas o peces o reptiles o otros seres humanos o animales pero el hombre termina orándose a sí mismo y eso es lo que el día de hoy conocemos como humanismo cuando el hombre se ha convertido en el centro de su atención y bueno después vamos a hablar de las consecuencias si Dios lo permite la semana que viene de las consecuencias de haber rechazado a Dios como el hombre y por supuesto la mujer también comenzamos a hacer cosas indebidas porque no somos capaces de vivir para glorificar al Señor sigue con eso terminamos la clase del día de hoy Padre Santo Señor te damos gracias por tu amor y misericordia la oportunidad que nos das de leer tu palabra te pedimos Señor que día con día seamos capaces no solamente de reconocer tu existencia y el amor que tienes por nosotros sino que crezca en nosotros un deseo de serte obediente absolutamente en todo para tu honra y gloria y por supuesto para la bendición de nosotros te alabamos y te glorificamos y te pedimos esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo Amén